Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde el Salón del Automóvil de Tokio, en Japón. En este caso, 43º Salón Internacional, que nosotros hemos cubierto una vez antes, en el año 2005, y esta vez, por invitación de Toyota, pudimos tener la posibilidad de volver a un escenario nuevo que se ha montado a partir del 2011, y en este caso lo están usando por segunda vez. Le vamos a proponer, en este programa, conocer gran parte de las novedades que se mostraron aquí, fundamentalmente de las marcas japonesas, comenzando, por supuesto, por Toyota, tras esta primera pausa. Ser diferente, diferente a todos los demás, y lograr destacarse, es lo que todos quieren alcanzar. Pero, ¿cómo lograr destacarse cuando todos lo están intentando? Nuevo CLA Indomable Hay que ser constante, eso lo es todo. Ah, ¿cómo te va en el nuevo trabajo? Muy bien, muy bien. Imaginate, es una multinacional grosa. Número uno es el tanquear, imaginate. Lo mejor de todo, crema es gratis. De por vida. ¡Buenísimo! Sí, igual, seguramente me canse de las videoconferencias y me vaya a trabajar a la empresa de mi vieja. ¿Para, vos sabés algo de caños de PVC? Sería algo transitorio. Hasta que yo me anime a alargarme con algo propio. Viste que ahora está como muy de moda, el tema del orgánico, etc. Vos decís como una empresa propia. Igual, alguien te dice mañana me levanto y me pongo a dar clases de español para turistas. ¿Se dice arveja o alberja? Español. Sí. Clases. A mí me parece que está buenísimo. Incluso me sirve para practicar idiomas porque ahora en dos meses me estoy yendo a hacer un máster. En Río Cuarto, Petiti Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen. Con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales. Ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba. Y como siempre en nuestra casa central, en Avenida 9 de Septiembre 45, Río Tercero, Córdoba. www.petitibw.com.ar Petiti Sociedad Anónima. El concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. Auto al Día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro, Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día al teléfono 49630402. Bien, comenzamos el programa y en este caso el grupo de periodistas argentinos viajó con gente de la empresa. Y Daniela Fione tuvo la oportunidad aquí de contarnos parte de las novedades que se mostraron. Mucho concept car, mucho vehículo que tiene más que nada con el futuro en algunos casos y con show car en otros. Y también la posibilidad de conocer parte de la idiosincrasia de la cultura japonesa que está teniendo problemas muy diferentes a lo que es el público argentino. Para que usted se dé una idea, si nosotros ponemos 100 jóvenes argentinos próximos a cumplir 18 años y le preguntamos a ellos quién no desea tener un vehículo nuevo o un auto en definitiva, creo que nos va a dar 100%. Aquí en Japón no está ocurriendo eso, los fabricantes de autos, entre otras cosas, están preocupados porque el público joven no está motivado para comprar autos. Entonces, de esa forma están buscando volver a la alegría de conducción, a tratar de transmitir sentimientos del auto y que no sea simplemente un medio de transporte. Porque para eso, muy eficazmente funciona el transporte público aquí en el país, que fue devastado por un tsunami y un terremoto hace muy poquito, dos años y medio, pero que se ha repuesto rápidamente. Para hablar de esta realidad, se puede decir social y también de la realidad de Toyota, dialogamos con Daniela Fiorno. Bueno, Daniela, un gusto acompañarlos hasta Japón para presenciar el 43º Salón Internacional de Tokio, en este caso con Toyota. Una marca que es líder a nivel mundial, por lógica es líder a nivel nacional y eso se ve reflejado en la magnitud del stand y también en la cantidad de novedades que han mostrado aquí. Muchas teniendo en cuenta que el público de Japón gusta mucho de los concepts y de adelantarse muchísimo al futuro como para ver cuál podría ser la evolución del auto. Y no tantas terrenales, algunas sí, pero no tantas que uno pueda decir, bueno, este auto me lo puedo comprar dentro de unos meses en un concesionario. Me gustaría que nos cuentes cuál es el panorama que se encuentra el visitante japonés cuando viene aquí al stand de Toyota en el Salón de Tokio. Sí, efectivamente, esto es una muestra de lo que se viene, de las nuevas tecnologías, de lo que se puede esperar de la industria automotriz. Algunos modelos nuevos, efectivamente, que se están presentando acá, que se están introduciendo en Japón, lanzamientos aquí en el Salón del Automóvil. Pero sobre todo los concept cars y la próxima generación de autos que van a venir, como es el caso del auto hidrógeno. Esta tecnología que todavía no está en producción en el mundo, pero sí, Toyota está presentando acá una generación del vehículo a hidrógeno, el FSB, que se estima va a ser producido ya en 2015. Entonces, es una oportunidad para mostrar cómo funciona esta tecnología y lo que se viene. También, bueno, otros modelos que un concept de taxi, que de alguna manera es el paisaje de cualquier ciudad del mundo, sobre todo en las grandes capitales. Y por eso ahí se diseñó un taxi adaptado a las necesidades, en particular acá del mercado japonés. Pero también pensando en el usuario y qué es lo que puede esperar hoy día un usuario, con la conectividad, con la posibilidad de conectarse a internet, de la comodidad en cuanto al vehículo, un vehículo híbrido. Acá es muy común, en particular en los taxis, la utilización del gas licuado. Y así está propulsado este taxi. También se ha presentado acá un concept de un vehículo, una movilidad, digamos, lo que se viene a futuro, que es la conectividad entre la persona y el vehículo, una evolución del vehículo de futuro, donde el usuario, el conductor va a poder estar conectado con el vehículo, o intercambiar el vehículo a poder percibir cuál es el estado de ánimo del conductor, y bueno, así comunicarse hombre-máquina. En esta serie de presentaciones también hay una evolución de la 86, un concept convertible de la 86, el vehículo que nosotros comercializamos con tanto óxido en Argentina, y acá se presenta un concept convertible. Que es lo más cercano a la realidad, porque este auto prácticamente estaría siendo igual al de calle. Efectivamente. Aparentemente es un vehículo muy cercano a la realidad, todavía no está anunciado cuándo va a ser introducido al mercado. Así que hay, bueno, por supuesto hay un Prius, que es un ícono acá en Japón, el vehículo más vendido de Japón, presentado en una versión híbrida enchufable, el plug-in, que tanto éxito tiene aquí en Japón. Y el iRoad que lo están usando como demostración también de lo que se puede hacer diferente en cuanto a movilidad. Claro, una movilidad personal, donde sobre todo en ciudades, en lugares con mucho tránsito, bueno, un vehículo prácticamente para movilidad personal, que también están presentando y como bien decía, se puede hacer una demostración aquí en el salón. Hay algo que es curioso, la línea de modelos que Toyota está ofreciendo en su stand, tienen que ver con presentaciones al mercado o conceptos al futuro. Pero no está la línea de modelos que uno puede ver como, digamos, de calle, que se pueden ver en los concesionarios. Nos quedamos con las ganas de ver al nuevo Corolla, que lo pudimos ver anoche, pero pensamos que iba a estar aquí. ¿Cuándo el público argentino va a poder conocerlo oficialmente a este auto? Bien decías, ayer en un evento, Toyota, de alguna manera celebrando más de 40 millones de unidades vendidas de Corolla. Sí, estaba la primera generación de Corolla, que fue producida en 1966, lanzada en 1966. Y ya son más de 40 millones de unidades vendidas, y ahí mostraba lo que puede ser la próxima generación de Corolla. Nosotros esperamos tenerlo el año que viene en Argentina, y esperamos que va a seguir siendo un éxito como hoy día. Daniel, también aquí hay una entidad que así como ADEFA nuclea a todos los fabricantes en nuestro país, aquí se llama Llama, son 14 fabricantes de automotores, entre autos, camiones, motocicletas, que por primera vez los presidentes de cada compañía se reunieron en un evento, hubo la primera oportunidad de fotografiarlos a todos juntos. Los cinco más grandes fueron los oradores, y me parece que esa unión simbolizó un poco el impacto que sintió Japón como potencia industrial del tsunami y de la inundación que produjo el terremoto en este país. Me gustaría que nos cuentes cuál es la realidad hoy de Japón, teniendo en cuenta el desastre ecológico que ha sufrido el país, y cómo afectó a la producción, que incluso llegó a afectar a la producción de Argentina. Pero, ¿cuál es la realidad hoy cuando vos visitás al país? ¿Cómo están ellos? Efectivamente, 2011 fue un momento muy difícil acá en Japón, el terremoto y tsunami generó un desastre muy importante, destrucción prácticamente de una ciudad, pero la fuerza de Japón, este trabajo de haber recuperado, ayer decían que en el momento, poco después del desastre, se comunicaron los presidentes de las empresas y dijeron, bueno, primero la ayuda humanitaria, cómo poder colaborar en conjunto para ayudar a la sociedad, y a partir de eso se trabajó, piensen que en la industria automotriz esto afectó a 500 proveedores, mencionaban, y rápidamente pudieron recomponer la estructura de producción, todo ese tejido de autopartistas para poder retornar al trabajo, porque esto afectaba a toda la producción de Japón. Y después de un año muy difícil, después de un tiempo donde cayó la producción en Japón, pudieron recuperarlo, y de hecho Toyota superó ya el año pasado los récords históricos, y este año vuelve a crecer, siendo la primera industria, la empresa automotriz a nivel mundial. Pero lo más importante, como vos decías, es esta unión y poder mostrar a todos los fabricantes de vehículos aquí en Japón, estos 14 presidentes reunidos en este evento, y mostrando el potencial que tiene la industria automotriz japonesa. Algo que me llamó la atención, entre todas las cosas importantes que se anunciaron y se declararon, fue lo que el presidente de Mazda dio a conocer, que el joven japonés, el que sería el nuevo consumidor que ingresa al mercado de los autos, está desmotivado para comprar un producto, porque la realidad es que ante un sistema tan eficiente de medio de transporte, que te lleva de tu trabajo a tu casa, siempre llega horario, siempre va a funcionar, es como que les cuesta motivarse para comprar un auto. Incluso, hay muchos autos aquí en Japón que por el tamaño y el diseño, parecen más, no lo digo despectivamente, pero parecen más electrodomésticos con ruedas que autos, quitándote las ganas de poseer el vehículo como tal. Y ustedes tienen un eslogan que es, Find to drive again, o sea, es como que volver a manejar con alegría otra vez, y enamorarse nuevamente del auto. ¿Es así, pensás que está pasando eso en el público joven japonés, que le falta algo que al argentino le sobra, que es ganas de subirse por primera vez a un auto? Bueno, efectivamente, el sistema de transporte de Japón es muy eficiente, es una red de transporte que te lleva a cualquier lugar, con altas frecuencias, con una calidad de servicio muy buena, y esto hace que de alguna manera el vehículo no esté tan presente en el día a día. Son grandes urbes, grandes ciudades, con mucha población, y que no daría lugar para que todo el mundo pueda movilizarse en vehículos. Pero de alguna manera, este eslogan que vos mencionabas, busca darle al usuario esa posibilidad de volver a tener vehículos, donde sientan la pasión, sientan esa alegría por manejar el vehículo, y de alguna manera mostrar que se pueden fabricar vehículos donde motiven a las personas. De alguna manera, este eslogan de fabricar vehículos cada vez mejores, donde se trata de mejorar no solamente la calidad, las prestaciones, sino también todo lo que hace a la eficiencia energética, el medio ambiente, la contaminación ambiental, y tratar de optimizar todos estos recursos, pero además motivar a los clientes para que el vehículo sea una alegría en el momento de conducirlo, y que sea un placer poder conducirlo. Esto es un punto muy importante, creo que vos definiste bien, en cuanto a que hoy día la industria japonesa, y en particular Toyota, ha presentado toda una renovación, pero que no es solamente renovación de modelos, sino conceptualmente, y que trata de volver a acercarse al cliente para mostrarle lo que se puede realizar, y poder motivarlo a que el vehículo sigue vivo, y evoluciona en función de las necesidades, y lo que espera el cliente. Sin duda es que un viaje tan lejano, al otro lado del mundo, a las antípodas de Argentina, tiene que tener algo más que una visita al salón, así que todavía nos quedan unos días aquí en Japón, vamos a visitar fábricas, vamos a visitar museo de Toyota, y vamos a darle a conocer a la gente mucho más de la marca, así que tendremos oportunidad de volver a hacer una nota, y mostrarle a la gente gran parte del recorrido que han elegido para la prensa argentina. Muchísimas gracias por la invitación, en este caso cerramos lo que es la parte del salón. Bueno, bárbaro, gracias por acompañarnos, y seguramente vamos a seguir disfrutando estos días aquí en Japón. Bien, le proponemos hacer una pausa, tras la misma vamos a seguir conociendo novedades de otras marcas japonesas que tuvieron aquí presencia, por supuesto jugando de local, con toda la importancia que tiene para ello, pero más que nada tratando de ver el futuro de los productos que pueden llegar en un futuro próximo, no tan inmediato, pero que pueden llegar en definitiva a la Argentina. Pausa y continuamos desde Tokio 2003. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad. Petiti Automotores, su concesionario Ford en Río Cuarto. Conozca nuestras modernas instalaciones en ruta a 005, kilómetro 4,1. Más de 4.000 metros cuadrados de postventa a su servicio. Y como desde 1963, con nuestra casa central en Avenida General Sabio 150, Río Tercero, Córdoba. www.petiti.com.ar Petiti Automotores, el concesionario que todo Ford quisiera tener. Chery lanza el nuevo Fullwing. En sus versiones, sedán y cinco puertas. Experimentá el confort de manejar un auto superior. Nuevo Chery Fullwing. Vale más de lo que cuesta. Divino el gordo. 3.700 pesos. Es nuevo esto. ¿Están conscientes con el hermanito de nuevo? Es que sí, mami. Sí. Gran Siena. Hay lugar para todos. Continuamos en este programa desde Tokio, Salón del Automóvil, en su edición del año 2013, la cuadragésimo tercera que tiene este salón, que comenzó a funcionar en 1954, a nueve años de finalizada la Segunda Guerra. Japón ya mostraba al mundo, en definitiva, desde su capital, los productos que tenían en ese entonces una incipiente realidad en la industria automotriz. Pero siempre pensando en una mentalidad de tener al mercado global como destino. Y de esa forma, poder trabajar para exportar y crecer y aprender a hacer autos. Lo cuentan tranquilamente, sin ponerse colorados, que fueron a los grandes fabricantes americanos o europeos, a aprender a ver cómo se hacen los autos para tratar de copiar el sistema y en lo posible mejorando. Y por supuesto, sabemos que la historia dice que lo han logrado y hoy son los más eficientes en el mundo para ello. Le preparamos ahora un informe con otras novedades que tienen las marcas japonesas, particularmente Honda, ya que de lo que se mostró aquí como novedad, va a ser gran parte el futuro de la marca en el Mercosur y en lo que más nos interesa a nosotros en la Argentina. Comenzamos nuestra recorrida por el Salón de Tokio 2013 por el stand de Lexus, la marca de lujo de Toyota, en principio para el mercado americano. La idea era conquistar al público y competir con los premium alemanes, no con la marca Toyota, sino con una división de lujo. También otras marcas japonesas como Honda con Acura y también Nissan con Infiniti y usaron la misma estrategia. Pero Lexus se destaca por vender en Japón y también vender en Europa, es decir, se está transformando en una marca global. También supo vender muy pocas unidades en la Argentina y no está previsto relanzarla. En este caso mostraban un concept que es el LF-NX que montará por primera vez un motor turbo naftero, en este caso un 2 litros biturbo en un Lexus. Se había mostrado este concept por primera vez en Frankfurt en el pasado mes de octubre, en Frankfurt 2013, pero ahora la novedad era que se habla del motor y que además va a ser híbrido. Sus medidas, 4 metros con 60 de largo, 1,87 de ancho y 1,62 de alto. Es decir, para pelear con un Q3, un X1, un Mercedes GLA o el nuevo Porsche Macan. Lo cierto es que Lexus le está dando una vuelta de tuerca muy interesante, o le diríamos varias vueltas de tuerca al diseño de sus productos y este parece más inspirado en un avión caza de combate moderno que en un auto de calle. Hay que ver, por supuesto, cómo reacciona el público. El hecho de llevarlo a los salones internacionales como Frankfurt y ahora Tokio tiene que ver con eso y ver de allí qué es lo que la gente estaría dispuesta a aceptar como novedad en diseño porque es muy radical el cambio propuesto para este vehículo. Más allá de que todas esas reformas puedan evitar tener una buena habitabilidad en el auto. Además, se mostraba parte de la gama que se vende en el Japón, vehículos realmente costosos pero de excelente calidad y otra novedad es la versión RC300H. Es decir, a la Coupé RC de Lexus se le suma la posibilidad de contar con una mecánica híbrida. Por un lado, un 4 cilindros 2.5 litros y un motor eléctrico que le da más potencia y prácticamente hoy en Japón la mayoría de los autos que se están lanzando están teniendo una variante híbrida en opción. A esta Coupé RC300H se suma en la gama de Lexus otra RC pero es la 350 con el clásico motor V6 de 3.5 litros. Además, lo interesante es también que el tablero del auto que es muy parecido a la versión IS del Lexus cambió ese joystick que habían intentado imponer las marcas alemanas y ahora tiene la pantallita táctil que parece ser el camino más fácil para la tecnología moderna. Nos vamos a Honda. En principio le queremos mostrar a la NSX en el salón de Detroit de este año se había mostrado como concept. Vuelve la NSX al ruedo ya esta es la versión definitiva y Ted Klaus que es jefe del proyecto dijo deberá costar como un Porsche 911 pero dar sensaciones de manejo de una Ferrari 458. En algún momento se llamó a la NSX la Ferrari japonesa y todos la recordarán porque en los años 90 supieron entrar al país algunas 10 o 20 unidades. Además en este caso el vehículo va a tener muchísima más potencia muchísima más tecnología y realmente llama la atención lo anguloso de su diseño y las llantas el trabajo que tienen con fibra de carbono y todo lo que hace al diseño de esta carrocería que realmente a la gente la NSX le da un recuerdo muy pero muy agradable de una época en que Japón estuvo dando pelea a las grandes marcas de autos deportivos. Para nosotros que lo vemos al salón de Tokio con ojos argentinos este vehículo era uno de los más importantes. Se trata del nuevo Fit una versión que ya se vende en el mercado japonés la tercera generación del producto pequeño de la casa Honda pero en este caso la variante que se estaba mostrando era una versión deportiva o Sport denominada RS. en principio el auto se va a lanzar en la primavera boreal del 2014 en los Estados Unidos también y para ello va a ser fabricado en Hermosillo México y pensamos que de allí puede llegar a la Argentina y entrar en lo que hace al arancel cero. Va a tener una opción híbrida como es común en los vehículos nuevos de Japón en este caso con un motor 1.5 pero de ciclo Atkinson y no de ciclo Otto y le va a sumar un motor eléctrico que le va a permitir con una caja doble embrague de 7 marchas tener realmente muy buenas prestaciones y muy pero muy bajos consumos. Además quiere la casa Honda que este Fit sea el best seller el vehículo más vendido de la marca en Estados Unidos superando a otros como el Civic o el Accord que realmente venden muy bien en aquel mercado. Hoy en día el Fit es fabricado en 10 plantas alrededor de 8 países en el mundo y recordamos que la primera generación comercializada en la Argentina se lanzó en el 2001 vivió hasta el 2007 luego la segunda hasta el 2012 continúa vendiéndose en nuestro mercado y hay más de 4 millones de unidades de Fit vendidas. Este es el tablero de la variable RS con algún toque deportivo parte digital parte también en agujas analógico y muy buena terminación y calidad de materiales con los toques deportivos clásicos de una versión de RS pedalera de aluminio y lo más importante creemos que es intentar buscar al público masculino con esta versión porque el Fit ha tenido un éxito muy grande entre las mujeres no así entre los hombres en realidad siempre hubo una discusión para nosotros no está más que claro que el Fit es un monovolumen pero algunos que lo quieren acercar por ejemplo a los vehículos del segmento B creen que el Fit es más femenino y otros autos más de ambos sexos en realidad como monovolumen se brinda como un vehículo familiar y por eso las mujeres lo utilizan mucho como segundo auto del hogar otra novedad que estamos viendo el tablero el botón de arranque es la caja de 6 marchas para esta versión RS también la pantalla con navegador y habrá que ver de lo que aquí le estamos mostrando qué es lo que nos llegará a la Argentina cuando este vehículo se lance bien entrado el 2014 casi diríamos para el último trimestre ahí estamos viendo el baúl note que los asientos siguen siendo reclinables en un tercio o dos tercios y además rebatibles y por supuesto una muy buena capacidad de baúl para un auto monovolumen pequeño del segmento B va a tener en Japón además de esta variable RS de 135 caballos una versión 1.3 CVT de 98 caballos y por supuesto la opción de contar con la mecánica híbrida este es el motor convencional el Ivy Tech de Honda 1.5 no monta todavía la mecánica turbo que se anunció en Japón pero que difícilmente llegue a nuestro país otra novedad importantísima para los argentinos y para lo que fue el salón de Tokio fue la revelación mundial del Vessel por lo menos nombre que va a llevar este vehículo en el mercado japonés algunos especulan que en Europa se podría llamar CRU ¿de qué se trata? bueno el tan esperado Honda para el segmento B de los Sport Utility es decir rival de lo que inventó la EcoSport de lo que sería un Duster pero nosotros lo vemos más cerca en diseño en calidad de materiales con lo que sería la Tracker de Chevrolet en este caso 4 metros 29 de largo 1.77 de ancho y 1.61 de alto son las dimensiones que va a tener este vehículo que ahora el 20 de diciembre del 2013 se lanzaba en Japón y en 2014 estaba previsto su lanzamiento en Europa donde tendrá motores 1.5 de inyección directa y opción híbrida como el vehículo que estaba exhibido en el salón con un motor eléctrico y la caja Dual Clutch Drive o como dice Honda DCD es decir doble embrague estamos viendo que si bien comparte plataforma con lo que es el Fit y el City tiene diferencias en el interior y realmente hay cosas que mantiene como el botón de encendido pero el diseño de la plancha es diferente más allá de algunas similitudes en lo que es la pantalla táctil ahí estamos viendo la caja DCD con doble embrague y además está previsto que este auto llegue al Mercosur recién para el 2015 así que si usted lo está esperando bueno sepa que no es una novedad inmediata prácticamente le estamos anticipando el futuro en casi dos años pero es que recién el auto se está lanzando a nivel mundial en el mercado japonés y todavía no está definido si va a llegar fabricado en la Argentina o en el Brasil en este caso nos vamos a otra marca como es Mitsubishi mostró tres concept realmente novedosos el primero es el AR que es un semi híbrido con un motor eléctrico que ayuda a un motor térmico de 1.1 litros turbo y 136 caballos el vehículo tiene seis plazas o puede ser configurado para cuatro que además pueden enfrentarse como para disfrutar de algún picnic o alguna situación muy particular otro concepto es el GC PHEB que también se lo denomina Grand Cruiser en realidad podría podría llegar a estar adelantando algunas líneas de lo que sería la nueva Mitsubishi Montero aunque creemos que hay mucho para pulir todavía sobre todo por una distancia muy corta entre ejes y unas dimersiones y proporciones de altura y largo con un voladizo trasero tan grande que parece que el auto carga una mochila en su diseño tiene un V6 tres litros de 340 caballos más un motor eléctrico de 95 posee baja por eso decimos que podrían estar tratándose de un Sport Utility de los verdaderos y en modo eléctrico da una autonomía de 40 kilómetros o con la carga de la batería también puede alimentar por ejemplo una casa completa durante un par de horas realmente Mitsubishi está mostrando una evolución de sus diseños como es este otro concept el XPPHEV nombres raros que le ponen 4 metros 37 de largo es un 4x2 de tracción delantera un vehículo más deportivo que podría ser según dice Mitsubishi el deportivo como se lo vería a los Sport Utility en el futuro tiene el motor 1.1 turbo de 136 caballos más otro eléctrico 163 caballos en total y una batería que le da 85 kilómetros de autonomía usándolo solamente en modo eléctrico además en el techo presenta algo muy interesante que son placas solares que ayudan a recargar la batería lo cierto es que el diseño de este nos pareció el más agraciado de todos realmente hay unos trazos unos trabajos muy muy interesantes y se ve la preocupación de todas las marcas japonesas por mejorar y cambiar sus diseños y hacerlos más atractivos también este concept car había estado en el salón de Ginebra este año el GR aquí se lo mostraba en un segundo plano y está anticipando como ve en este caso Mitsubishi la evolución de las pick-up medianas lo que sería su nueva L200 todos estaban allí realmente muy bien exhibidos tal vez junto con el de Nissan los dos mejores stand de marcas japonesas en el pasado salón de Tokio así que realmente muy buena presentación de Mitsubishi y si hablamos de Nissan este es el aspecto que presentaba su stand hay algunos vehículos que van a ser novedad para los argentinos como este Note que una vez más decimos no reemplaza el Tida llegará este año a la Argentina importado desde México para posicionarse bien en el segmento B allí donde el Tida le queda digamos grande el segmento B y chico el C bueno van a convivir el Note y el Tida recuerdan el Tiana un excelente producto que se sigue comercializando en Japón este es su restyling y su línea actual el Tiana no volvió a la Argentina iban a lanzar el Altima pero con todo este tema de los impuestos que están por venir el lanzamiento del Altima por ahora está suspendido hasta nuevo aviso si nos vamos a la presentación de Nissan trabajó sobre conceptos en este caso el IDX Nismo 80 80 porque están cumpliendo 80 años la marca Nissan pero este auto es la versión Nismo de otro concepto que también estaba allí como era el IDX Free Flow que también fue una idea muy interesante Nissan le propuso a jóvenes que hayan nacido después de 1990 que hagan un diseño que ellos lo iban a hacer realidad y se inspiraron estos jóvenes en los años 60 y 70 es decir fueron hacia una visión retro de la marca por eso este auto y el otro que está aquí delante que es el IDX Free Flow común están muy parecidos a lo que era un Lancia Fulvia o aquellos Datsun 166 que corrían en el rally mundial no sabemos si llegará a producción pero estuvieron tratando los japoneses de convencer a los financiistas a los que bancan a la empresa de que este producto podría ser viable realmente nos pareció interesante monta un motor 1.6 turbo con caja CBT de 6 marchas y el Blade Glider es otro producto interesante parece salido de una película de ciencia ficción lo cierto es que con este producto que tiene una distancia de trocha delantera muy menor tan solo de un metro ellos están copiando lo que fue el éxito del Delta Win en las 24 horas de Le Mans y podemos ver si llegará a la calle más adelante y como festejaban 80 años estaban mostrando el Roadster el primer Nissan que salió allí por 1935 en Japón esta es de ese año ese modelo pero la marca está cumpliendo ahora 80 años de vida también estaba presente la nueva X-Trail que tiene previsto su arribo este año a nuestro país y se lanzaba la versión GTR Nismo que Nismo es la dirección deportiva Nissan Motorsport que se caracteriza por potenciar los autos de la marca japonesa a la GTR se la conoce como Godzilla el gigante japonés que salió del pacífico y le trajo más de un dolor de cabeza a los grandes deportivos europeos y americanos tiene un V6 de 3,8 litros ahora con 591 HP casi 50 más que la versión GTR sin preparación Nismo hubo cambios en los turbos y también en la electrónica mucha fibra de carbono reemplazando al aluminio para bajar el peso del vehículo incluso las llantas tienen 2 kilos menos cada una de peso y metió un tiempo en Nürburgring 11 segundos menor que la GTR común clavó 7 minutos 8 segundos 679 milésimos para dar la vuelta al endiablado anillo verde alemán más rápido que un Pagani sonda que la Ferrari o el Koenigsegg CCX que son los que han marcado realmente los mejores tiempos pero además este vehículo muchísimo más barato para llegar a que una persona común pueda adquirirlo y esta es una imagen final de lo que fue un muy bonito stand como era el de Nissan en el salón de Tokio de Japón nos vamos a Subaru mostró algunas novedades por su parte un vehículo que lo llaman Concept pero es prácticamente de serie como el Lebor un familiar deportivo muy acostumbrado a lo que es la Legacy de Subaru y en este caso con el motor 1.6 Boxer Turbo de 170 caballos y una caja automática de 6 marchas o el 2 litros Turbo también Boxer de 300 caballos y una caja automática de 8 marchas en cuanto a Concept que no pueden faltar en el salón de Tokio el VZIV Evolution ¿por qué Evolution? bueno se había mostrado en Ginebra 2013 en marzo de este año y ahora volvía a mostrarse en Japón pero con una mecánica turbo diesel en Ginebra y con un motor naftero según lo declarado nosotros no pudimos ver bajo el capó que tenía Ginebra y que tenía en Japón que le daba la evolución con respecto al que se había mostrado en el salón suizo además siempre va a tener una variante con un motor eléctrico para tratar de ser un vehículo híbrido y está mostrando parte de lo que puede ser el futuro de diseño de la casa Subaru por otro lado si vamos a una versión Crossport Concept está basado sobre el BRZ Coupé el auto que aquí en la Argentina se lo conoce con marca Toyota como 86 y se vende como BRZ para Subaru también en otras partes del mundo sobre este diseño original se montó este concept inspirado más en un vehículo off-road levantado del piso y podría llegar a producción vamos ahora a lo que son las marcas francesas realmente la presencia fue simbólica miren lo que era el stand de Citroën apenas un DS3 Cabrio y una gran C4 Picasso de nueva generación y del otro lado el stand una RSZR que le mostramos en el salón de Ginebra y un 2008 y eso era todo lo que Peugeot y Citroën tuvieron para mostrar en Japón donde venden realmente muy poco algo más digno lo de Renault con un stand más grande no llegó a tener las dunas como debería ser en toda muestra internacional se mostró el Elixir como una novedad para los japoneses y el Lutecia para ellos que no es más que el Clio 4 para nosotros las alemanas realmente son las marcas no japonesas que tienen presencia importante en Japón las americanas no estuvieron presentes ninguna y las coreanas tampoco así que eso hace que el salón sea bastante pobre en cuanto a novedades le estamos mostrando el Twin Up una novedad de Volkswagen que es un prototipo híbrido enchufable del vehículo Up que tiene un motor turbodiesel de 0,8 litros dos cilindros con una caja DSG de 7 cambios más un motor eléctrico que puede cargarse además enchufándolo en una toma de corriente convencional el vehículo puede realizar 50 kilómetros con las baterías y una máxima de 125 kilómetros por hora no sabemos si el Twin Up llegará a producción estimamos que sí además fue la oportunidad para lucir el número 1 en el Polo World Rally Car el vehículo que salió campeón mundial del campeonato de rally y realmente se lucía con orgullo más allá de que para los japoneses el campeonato mundial de rally es realmente importante quiero un auto pero no cualquier auto no quiero el que me digan otros me gusta tomar mis decisiones que nadie me diga con cuántas valijas viajo o cuánto shopping hago quiero que si decido sumar amigos pueda hacerlo que si alguien decide hasta dónde voy sea yo quiero un mundo más puro quiero vivir mejor nuevo Miss Anversa el que maneja sos vos hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida y Chevrolet en Rosario es Chevro Max adquirí tu 0 kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio línea completa de accesorios y repuestos originales comprobá nuestra atención personalizada visitándonos Chevro Max Ovidio Lagos 2174 Rosario teléfono 0341 431 5500 el GT Therapy es un estilo de terapia diferente consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido pero rápido rápido esta que le dice un auto coleando levantando una nube de polvo yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes trato de hacer un análisis bien completo el GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna también le cambió la vida a muchos hombres continuamos en nuestro programa aquí en Japón y en este caso estamos en un juego conmemorativo de lo que fue la vida de Toyota porque el apellido original de esta marca no era con doble T sino T y D al final y realmente un lugar que marca los grandes hitos que este hombre logró para que Japón que era un país que no tenía posibilidades según los propios japoneses de competir contra los monstruos como era Europa y Estados Unidos en la fabricación de autos se lo propuso y de esta forma hizo un imperio que él no vio finalmente relucir pero que hoy todos sabemos lo que es Toyota a nivel mundial aquí en este lugar volvemos a charlar con la llana Fione para que nos cuente gran parte de esta visita que hicimos en nuestro viaje de más de una semana por Japón bueno Daniel dijimos que el viaje a Japón era largo y que no era solamente para el salón del automóvil de Tokio sino que la posibilidad de visitar lugares históricos como este hall conmemorativo de lo que fue la vida de Toyota que mucha gente no sabe que se llamaba Toyota y no Toyota como el modelo que tenés doble A se dan a tus espaldas me da pie como para preguntar un poquito para que nos hagas un breve resumen de lo que es el origen de esta empresa y lo que significó para Japón como un paradigma de una lucha que parecía imposible que era que Japón se ponga en igualdad de condiciones con Europa o Estados Unidos para fabricar automóviles la verdad que fue todo un desafío y un visionario Kichiro Toyoda a partir de una invención de un telar automático que fue digamos la gran piedra fundamental que motivó a toda esta empresa su padre era un gran inventor que siempre trabajó en lo que eran los telares y el desarrollo de telares en las invenciones y a partir de la venta de la patente de los telares automáticos el padre le dio el dinero para desarrollar lo que fue finalmente una fábrica automotriz un gran entusiasta viajó a Estados Unidos a Inglaterra se interiorizó lo que era la industria automotriz y a partir de eso desarrolló toda una industria fabricó un primer vehículo y a partir de eso fueron los cimientos para una gran industria automotriz de lo que es hoy Toyota Motor Corporation como vos bien decías la familia es Toyota Kichiro Toyota el fundador estamos acá en este barrio de la ciudad Toyota donde en este museo se conmemora todo lo que fue la fundación de la corporación todo lo que hizo Kichiro Toyota y todos los primeros años de esta empresa con el gran crecimiento que tuvo y de alguna manera acá están exhibidos los primeros vehículos que se construyeron y como vos bien decís A-A del año 38 que es todo un símbolo del comienzo de la industria automotriz japonesa sin embargo hay algo que es paradigmático también increíble que Toyota muere antes de su gran éxito comercial que es el Crown otro modelo que está aquí que realmente marcó como decían recién en la película que nos estaban proyectando marcó el primer auto que valía la pena comprar de la marca y que realmente habían logrado reunir las condiciones para competir de igual a igual con la industria extranjera el Crown también marca una evolución porque lo estuvimos probando en la pista de pruebas esta mañana donde el mismo modelo el mismo nombre continúa y han lanzado un nuevo modelo al mercado o sea que así como para nosotros el Corolla es un sinónimo con 40 millones el Crown también es uno de los cimientos de la empresa Sí, bueno como vos bien decías la primera generación es del año 55 y hoy día ya está a partir de la 14 generación un auto que es un emblema de Toyota acá en Japón un gran sedan que de alta calidad tecnología y de grandes prestaciones pero bueno es la evolución que ha tenido toda esta empresa con modelos emblemáticos como bien decías tanto el Crown como el Corolla que han evolucionado y son la base de esta gran industria tuvimos la oportunidad también de visitar un centro de capacitación impresionante un edificio totalmente nuevo donde los técnicos de la marca de todo el mundo incluso de Argentina vienen a participar a capacitarse y a transmitir los conocimientos para los mecánicos que quedan en el país de origen trabajando en algo que para Toyota es fundamental como es la postventa la atención al cliente según lo que nos cuentan ya Toyota era una persona así que con sus primeros 400 camiones fabricados él mismo atendía los problemas de los clientes y siempre pusieron al cliente por delante ¿se basa en eso en esa forma de trabajo y en esa filosofía oriental el éxito de la marca para ponerla hoy como número uno del mundo? Esa es una base de la empresa todo lo que es la postventa pero es una satisfacción al cliente que empieza por tener de alguna manera todo lo que el cliente espera brindar la calidad dar esa satisfacción y darle todo lo que espera en cuanto al respeto por el cliente en cuanto a la satisfacción que nuestra empresa quiere darle a cada uno de sus clientes y empezó como vos bien decís con Toyota con los primeros camiones que fabricó viendo cuáles eran esos problemas y viendo que no podía dejar a sus clientes parados y que con un camión que no podía hacer su reparto y mostraban y el comienzo de la empresa se ve bien esa preocupación por la satisfacción del cliente y la postventa es un punto básico a partir de la satisfacción que uno le puede brindar al cliente en la venta pero después en la utilización del vehículo en todo lo que es la postventa y son las bases y los cimientos de la empresa aprovecho porque hace muy poco anunciaron una inversión que en términos cuantitativos en cantidad de millones de dólares en la más grande inversión automotriz en la historia de la industria en la Argentina me gustaría que nos cuentes ya que esta es la primera oportunidad que tenemos para hablar sobre el tema y bueno es en Japón paradigmáticamente también que nos cuentes de qué inversión se trata cómo van a trabajar para la fábrica de Zarate dar la vuelta prácticamente y hacer una inversión que le va a permitir aumentar muchísimo la capacidad de Hilux y SW4 nuestra planta empezó con 20.000 unidades en el año 97 comenzamos a fabricar la Hilux fuimos creciendo este año vamos a llegar a las 93.000 pero para poder seguir creciendo necesitamos hacer una gran inversión una modificación muy importante en nuestra planta vamos a prácticamente duplicar la superficie que tenemos hoy día construida con una nueva planta para fabricar chasis ejes traseros una nueva planta de pintura pero además de esto toda una renovación nuestra planta de Zarate que nos va a permitir fabricar 140.000 unidades y seguir exportando a más países de Latinoamérica y siendo la base de producción para toda la región que para nosotros es un orgullo que nuestra casa matriz haya elegido a Toyota Argentina para esta gran inversión Daniel muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste de conocer lo que fue el salón de Tokio el futuro de la marca pero fundamentalmente nos gusta esto cuando uno tiene la posibilidad de conocer los orígenes el porqué de una marca que hoy es líder en el mundo cómo se inicia conocer la historia visitar la casa de esta persona que fundó la empresa conocer la filosofía de trabajo sin dudas que nos ayuda a comprender el porqué de un éxito gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos pero justamente creo que es una buena oportunidad para entender más allá de lo que es una gran industria automotriz entender toda la filosofía cuál es la base de una empresa como Toyota Motor Corporation y lo que de alguna manera en Toyota Argentina acompañamos y acompañamos todo este crecimiento de una gran industria a nivel mundial muchas gracias gracias a ustedes ¡Gracias! Nuevo Citroën C4 Lounge Deja que el confort te lleve Citroën Creative Technology Citroën C4 Lounge Peugeot 3008 Descubrí nuevas alturas Bien, final de este programa especial desde Tokio Muchísimas gracias en principio a la gente de Toyota por la invitación Que nos permitió llevarle todas estas novedades Y particularmente a Horacio Zabalsa, productor del Garage Que nos dio una mano enorme para poder solucionar problemas técnicos con el micrófono que tuvimos aquí Y que estas notas puedan salir al aire Y también por el material que nos cedieron junto a su camarógrafo aquí en Japón Así que Horacio, vaya el agradecimiento Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días con más novedades desde el mercado argentino Desde el otro lado del mundo, desde Japón Le decimos gracias y por supuesto este programa va a quedar disponible en la web Para que usted lo pueda ver ingresando en autoaldía.tv O si lo quiere ver a través de Facebook, que ya son más de 40.000 seguidores que tenemos allí Ingrese en www.facebook.com Barra Eduardo Smox, todo junto y con mayúscula Y allí tendrá la posibilidad de ver este programa cuando guste Gracias y hasta dentro de 7 días